Paseando por estas tierras de hospitalidad, de amor por la tierra, esto es una señal de identidad que le ha gustado especialmente a Manuel Charlo. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carles. Decíamos que estamos rodeados de paisajes donde las cepas están muy presentes, son muy protagonistas, no es fácil sacar una buena foto cuando nuestra vista se pierde entre tanta naturaleza, entre tanto verde. ¿Qué consejo nos darías? Pues es verdad que cuando nos rodea una foto de 360 grados, es decir, que nos rodea constantemente fotografías, es muy difícil resumirlo en una sola foto. Por eso tenemos que tener, ante todo, paciencia. Un requisito que es primordial para hacer fotografías en esta zona. Buscar un buen sitio, encontrar un sitio, buscar la luz, adecuarnos a esa luz y disfrutar un poco, buscarnos el entorno y adecuarnos un poco a él. Muy importante preguntar a la gente de la zona. Siempre que vayamos a un sitio como el que estamos, buscar a la gente que nos diga los sitios de ellos preferidos. Yo, por ejemplo, anoche en la cena con Susana y Joana me dijeron unas coordenadas para moverme. Esta mañana me he movido un poco a descubrir la verdad y escuchando un poco, buscamos si es cierto lo que te han dicho. Pues venga, cuéntanos, ¿qué has descubierto? Pues mira, te diré que el paisaje que vive es un poco un destino de los viñedos, donde están viñedo, naturaleza, la pizarra da mucha prioridad a la fotografía, pero no solo los paisajes, sino las casas, los pazos, que llaman muchísimo la atención. Yo lo ha dicho Enrique en su comentario que es una zona medieval, el pazo es una casa grande, un palacio que llama muchísimo la atención y después la diferencia de los pazos gallegos es donde su fachada, donde hemos estado, el pazo Ducasto, que es donde hemos dormido, es un paz con seis arcos, con pizarra, muy característico de la zona, pero desde luego los ojos, nuestros ojos se van a un poco a mezclar entre paisaje, pazos, piedras y eso es realmente lo que hay. Hay un sitio, una bodega, que no es solo el día de las visitas a las bodegas, es el camino que te llega a la bodega. Susana me decía, Alal de Bal, que está en alto y entonces tienes unas vistas maravillosas, con el verde, las viñas, ya digo, los castaños, rovios, el revo, y no nos perdamos un poco la fauna ese día. Cuando tengamos la cámara, cuando se tiene que ver muchísimo, podemos tener la posibilidad de ver ciervos, corzos, lobos, es muy fácil ver muchísima fauna en este camino. Yo ya me he apuntado en la ruta, ese Paz Odo Castro, donde el equipo de gente viajera se ha alojado en esta pasada noche, estas bodegas de Alandebal, algunas de las zonas por ahí, pero creo que desde el punto de vista de naturaleza, tú nos quieres recomendar otros puntos en la ruta, en el ingeniero, ¿cómo vamos a hacer? Es decir, si seguimos la nacional, 120, en un cuarto de hora aproximadamente, el paisaje que vemos se va revelando un poco brutal a la fotografía. Tenemos que tener mucho cuidado porque si vamos en el coche, no será fácil parar en las orillas, pero va a haber fotos constantemente. Es decir, el SIL, por ejemplo, el río, es el hilo conductor de la fotografía en esta zona. Es decir, el río nos va a llamar muchísimo la atención en todo eso. Para llevar al envase de San Martín, una especie de gran valor natural y flora, una vez en la zona podemos subir al monte de Corona, que es donde podemos a un castro romano. Es que hay muchísimo. Yo le voy a dar un consejo al de Cultura y Turismo. Es decir, te ha dado un concurso de fotografía porque hay muchísimo, muchísimo de fotografía. Tanto que muchas veces te empachas, te empachas de todo lo que hay porque no das abasto a fotografiar todo lo que vamos a ver. La Vía Nova, como no, que es un camino que va de Estorga hasta Braga. Y Obolo, que es donde fueron ayer Enrique y Ángel, que es el Santuario de las Armitas, los Cruzeiros. Es decir, hay tanto, Carles, que desde luego vamos a tener que traer varias tarjetas de memoria porque vamos a tener que hacer muchas fotos y evitar después. ¿Y qué equipo nos recomiendas que nos traigamos este viaje a Valdeo? Pues mira, muy sencillo. Es decir, un equipo ligero, suave. Es decir, que no pese mucho porque lo que tenemos que hacer es disfrutar. Es decir, los fotógrafos no tenemos que ser avariciosos a la hora de tener una imagen. Es decir, tenemos que tener, ver, ver y fotografiar, pero con calma. Y yo te voy a dar un consejo. Como estamos en Galicia y llueve, es que es verdad que aquí de vez en cuando cae el agua, cuando vayamos con la cámara hay un utensilio que no es ni un objetivo ni nada, que es una cosita como esta, si lo están ustedes viendo. Es un gorro de ducha del hotel. Es un gorro de ducha, efectivamente. El gorro de ducha yo lo llevo constantemente cuando vengo a Galicia o cuando voy a algún sitio porque lo que hago es abrir, no me lo pongo en la cabeza, pero protejo la cámara, dejo toda la cámara. Lo haces como un club asquero para la cámara. Yo voy a poder hacer fotos tranquilamente, Carles. Ah, yo lo hubiera puesto al revés, fíjate. Menos mal que por una vez me lo has enseñado así en persona. Tienes que dejarlo y tienes que dejar la parte, obviamente, abierta para el objetivo y hacer fotos. Soy Manuel Merelles, director de la Agencia de Turismo de Galicia. Queremos con la compañía ahora. Buenos días. Buenos días. Nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo y seguimos viajando.